Rodadas Aquí nadie va a llorar Juan Parco, felicito tu talento de todo Yo miro tu página, tu transmisión, también lo que haces Pues la verdad no es un fácil encontrar un sueño Siga adelante, yo te felicito porque así mismo yo empecé también Pues la verdad, gracias a Dios, aquí estoy Y por eso uno cuando busca su sueño, tendrá que luchar Porque uno no sabemos la vida donde tope Te felicito como cantas con Espinosa Paz, te vienes en mi celular Y te felicito Muchas gracias, igualmente te felicito, dale, con cuidado Nos encontramos con Reginaldo Kukul Es un muchacho que llegó en la tienda Canagradis Y también es igual que yo como llegué también Y por supuesto a todos ustedes y lo que van a ver ese video Nosotros estamos como nosotros A mí mismo que Canagradis me apoyaron Hasta ellos me llevaron con Registro de Guatemala Y Registro de Guatemala se juntaron, se unieron como apoyarme Es igual de nosotros también que tenemos que apoyar eso Y por eso nunca, y algunos de ustedes que tienen un sueño Nunca se rinde, mejor que luchemos Como ese muchacho, tiene su sueño, tiene su talento Tenemos que apoyarte Por eso te felicito, con mucho gusto